Vea el fondo de esa mesa Ya estoy ahí contigo, siente Mucho miedo No quiero ir No vayas ahí, quédate No hay prisa, tú tranquila Siente mi energía ahí Ahí contigo Siénteme ahí contigo y tómate todo el tiempo que necesites, no hay prisa Ahora revise el lugar y reconocelo Ve si hay muebles, si es un espacio abierto, si es cerrado Si es la casa o es la calle Bien Lo estás haciendo bien Siénteme, yo estoy ahí Somos energía ¿Qué crees que haya allá? Algo que hace daño ¿Alguien o algo? Ahora revisa si eres niña o eres adulta Soy niña Si los adultos tenemos miedo Los niños también Y con mayor razón Así es de que está bien sentir miedo ¿Por qué no me deja ver? ¿Por qué mi miedo no me deja ver? Poco a poco se visita Poco a poco ¿Por qué no me deja ver? ¿Quieres saber qué pasó? Siempre me da preguntas ¿Por qué pasó? ¿Por qué me pasó? Permite que tu mente te lleve a contestar esa pregunta ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Veis? Y flota arriba como si fueras Una lámpara de esas de vigilancia Una cámara de esas que toman videos Que no te afecte Solamente observa ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Chiquita Chiquita 4, 2, 6 4 4 años Bien Ahora trata de sentir tus zapatitos Y dime cómo son Un raspado de la puerta Raspado Y ahí donde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en mi casa? De casa en casa Ahora revisa si traes vestidito o pantalón Efecto Se te ve bonito Ahora revisa que te da miedo Yo estoy contigo Yo te acompaño Te puedes esconder atrás de mí Si te da miedo Y vamos juntas Le tengo miedo a mi mamá Le tengo miedo a mi mamá Es regañola También te pega No sé por qué Me dice que estoy fea Me dice que estoy fea Que soy mala Y dime Ella está ahí Te va a regañar Ve bien profundo Busca En qué momento se origina Esa mala relación Puede ser en esta vida O en otra Ve bien profundo Revisa Busca En qué momento se origina Esa mala relación Ve muy profundo Busca en otra vida En otro momento Tu mente se encarga Viaja profundo Uno Viaja profundo Dos Tres Lo primero que llegue a tu mente Eso está bien Praticamente Que llegó No está todo blanco Está todo blanco Poco a poco Eso blanco Se ve disipando Poco a poco Y como en un día Con mucha negrina Se va disipando Poco a poco Y va a empezar A tomar forma Y a darte cuenta Donde estás ahí Ahí está bonito Es a gusto Ahí ya no se siente miedo Verdad que nada Disfruta ese espacio Y ahora Percibe Siente Como poco a poco Se disipa Esa broma Se disipa Como cuando limpias Un cristal Que está empañado Que tiene vapor Lo limpias Y se ve todo claro Se escucha todo bien Se percibe Y qué bueno Cierto Ahora disfruta Ese lugar Tan bonito ¿Te gusta? ¿Te siente Tranquilidad? Ahora busca Información ahí Busca los detalles Revisa dónde estás Y cuenta ¿Me repites eso Último? Estoy tan tranquila Estoy tan tranquila Disfruta eso Relájate a gusto Siéntete segura Tranquilidad En paz Mira qué bonito Es confortable Esa tranquilidad ¿Verdad que sí? ¿Sí? Bien No, no eres mala Por supuesto que no Eres una chica linda Eso guárdalo en tu corazón Y créelo Y revisa ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo acabas muy feliz? Ahí Son muy felices Llénate de esa alegría Agradece al universo Esa oportunidad tan bonita Llénate de esa alegría De esa protección De esa paz ¿Eso qué sientes ahí? Y dime ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo es ese lugar? Es blanco Es blanco Disfruta eso Llénate de esa paz De ese amor Y dime ¿Hay alguien más ahí contigo? Siente con tu corazón Percibe No con estos ojos Materiales Con tu corazón No te vayas Ahí Quédate Puedes estar ahí Todo el tiempo Que necesites Y también Puedes traer A tu pantalla mental En qué momento Eliges Encontrarte Con esa mamá Trae a tu pantalla mental Ese momento ¿Qué fuiste a aprender Con ella? ¿Qué fuiste a aprender Y ya está ahí? ¿Qué fuiste a aprender Y ya está ahí? platícame no me quiere retrocede ahí en el tiempo y encuentra una vida donde tienes que ver algo con ella busca en el tiempo por ese espíritu no hay límites uno, retrocede en el tiempo dos, retrocede encuentra a Manuela en otra vida en otro tiempo tres ya estás ahí y cuenta ¿qué está sucediendo ahí? ¿qué está sucediendo? y ahora ¿dónde estás ahí? no hay nada no hay nada bien ahora yo te voy a preguntar Isabel te voy a hablar un poco del perdón primero perdonar es estar dispuesto a dejar el pasado atrás perdonar no significa ya no recordar perdonar no significa salir corriendo y ser amigos para siempre perdonar perdonar tampoco significa aceptar lo que sucedió perdonar lo hace nuestro corazón para liberarse de las cadenas del pasado de la tristeza del ayer tú quisieras perdonar tú quisieras perdonar a mamá por todo ese maltrato esa violencia esas cosas feas que te decía por los golpes sí de allí a lo más profundo de tu ser donde está tu verdadera esencia ahí en tu corazón y hoy libérate si el abrazo ya no me va a quitar le quieres dar un abrazo de perdón bien abraza mamá y dile que le perdonas todo eso para que hoy te pueda liberar ahora habla con ella lo puedes hacer en silencio si te parece mejor o en voz alta como tú quieras y le perdonas todo ese dolor que causó en ti si mamá yo la perdono la quiero un honor estoy bien orgullosa de usted y le aprendí mucho y por ella soy la mujer que soy ahora aunque me hizo falta mucho sentir tocarla y besarla porque nunca me dejó pero igual la quiero no me importa mamá reconozco tu jerarquía me inclino ante su destino me inclino ante su destino y hoy le pido las cosas le pido permiso y hoy le pido permiso para hacer las cosas diferente para hacer las cosas y cuéntame qué está sucediendo estoy en paz conmigo ¿verdad que eso es bonito? sí claro ahora regresa por esa niña chiquita la de dos años la que tiene miedo ve ahí donde empezamos y dile desde lo más profundo de tu corazón habla con esa chiquita y dile que ya llegaste abrázala con todo tu amor con toda tu alegría y dile que tú sí la vas a abrazar que tú sí la vas a acariciar que tú le vas a dar todo ese amor que no recibió de chiquita por lo menos de mamá y dime cómo sientes esa pequeña que hace pero ya no llora por el rechazo ya no llora por el rechazo y ahora de qué llora también las lágrimas son de alegría abrázalas hazla reír dile que vas a acariciar su cabecita le vas a acariciar sus mejillitas y le vas a dar muchos besos en su frente en su cabecita dile que ya llegaste tú la adulta la grande isabelita dile yo me hago cargo ya llegué ya llegué ya llegué Gracias. Y cuéntame cómo se siente esa pequeña. No tiene miedo, no tiene miedo. No tiene miedo. Mira qué bonito. Bien hecho. Muy bien hecho. Dile que no necesita soltarse. Conviértela en luz amorosa. Y la empiezas a hacer chiquita, chiquita, chiquita. Amorosamente protegida. Y la guardas ahí en tu corazón. Dile que nunca más nadie la va a tratar feo. Y hazle sentir tu valentía, tu fuerza de mujer adulta capaz de defenderla contra quien sea. Y dime, ¿eso le gusta? Claro. Ha de estar muy contenta, ¿verdad que sí? Sí. Bien hecho, felicítate por eso que acabas de hacer. Bien hecho. Bien hecho. Ya era tiempo. Bien. Ahora, perdónale a Isabelita, pregúntale a Isabelita, si tiene algo que perdonarle a papá. ¿Por qué no la dejó? ¿Por qué no la dejó sola? ¿Por qué no la defendió? ¿Por qué no la defendió? Dile a Isabelita, si ya está lista para perdonar a papá. Por no haberla defendido, por haberla dejado solita. Que le perdone todo eso. Dile que ya pasó mucho tiempo, ¿ya es? Sí. Ya está bien. Sí, sí, sí. Ya. Que suelte todo eso. Ya no lo necesita. No. Que perdone papá todas esas borracheras y esas cosas también. Que suelte todo eso. Sí. Ya, ya no hace falta. No. 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 No lo quiero. No lo quiero. ¿Qué no quiere? ¿Cómo? Está pesado. Está pesado. Está pesado. Está pesado. Bien, entonces como ella está muy chiquita, apenas tiene dos añitos, tú ayúdale. Tú estás bien fuerte, sota. Entonces dile, tú tranquila bebé, yo me encargo. Retira todo eso y conviértelo en ceniza. En ceniza para que se lo lleve el viento y observa cómo se deshace ahí. Y seguramente que ella está contenta y pone cara de divertida. Y ella por fin dejó de pesado. Y ella por fin dejó de pesarle todo eso. ¿Verdad que sí? Todos los niños hacen eso siempre. Se ponen muy divertidos. Mándale muchos besos. Sí. Yo también te quiero. Y dibuja con tus dedos así un corazón. Sí. ¿Está contenta así? Sí. Claro. Ya no hay de qué preocuparse porque ella está bien. Sí. De hecho, lo hiciste muy bien. Ahora ve donde tu mente te lleve. Viaja profundo, profundo. Y busca el origen de esos dolores de cabeza tan intensos. Busca dónde se originan. Tu espíritu sabe perfectamente qué hacer. Tú solo déjate guiar. Y de ahí. Está muy bien. No, no puedo pasar. Bien. Yo voy a hacer una pregunta y lo primero que llegue a tu mente me contestas sin analizarlo. ¿Está bien? Hermano, ¿hace cuánto tiempo que estás con Isabel? No hay nadie. ¿Por qué la acompañas? No hay nadie. Yo la estoy cuidando. Yo la estoy cuidando. La estás cuidando. Sí. ¿Y cómo te llamas? ¿Tienes algún acuerdo con ella? ¿O solo decidiste ir a cuidarla ahí? Yo la cuido. ¿Eres un familiar de ella? No. Bien. Hermano, ¿tú le estás generando su dolor de cabeza? Sí. Y dime, ¿cómo moriste en tu última vida? ¿Cómo murió tu cuerpo? ¿Cómo murió tu cuerpo? No. ¿No lo recuerdas? No. ¿Eres hombre o mujer? Hombre. ¿y cómo te llamas? ¿cuál es tu nombre hermano? Pedro Pedro, ¿en qué año falleció tu cuerpo? ¿en qué año falleció tu cuerpo? 1.500 ¿y cómo moriste ahí Pedro? ¿te ahorcaron? yo creo, no sé, tengo un dolor aquí ¿y tú le estás generando a Isabel que le duele a su garganta también? Pedro, ¿y tú de qué nacionalidad eres? ¿de qué país? hace mucho calor ahí donde vives hace mucho calor sí y dime, ¿tu piel tiene algún color? café café Pedro, ¿tenías familia? sí y dime, ¿en qué momento te pegas a Isabel? ¿cómo está ahí? porque ella se quería morir porque ella se quería morir ¿fue a la iglesia? ¿fue a la iglesia? en la iglesia atrás ¿tú estabas ahí? sí sí bien 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 ¿ella? ajá 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 hermano, ¿ella se dio cuenta cuando te pegaste a ella? ajá ajá ¿lo sintió? no 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 bien solo quería que agrede la quisiera sí, yo sé ¿se sentía muy solita, verdad que sí? sí sí, yo sé te doy las gracias por haberla cuidado todo este tiempo sí ahora ya está grande y fuerte ya fue por esa pequeñita y la abrazó y la guardó en su corazón te quieres ir a la luz, ya terminó tu misión bien ahora recoge tus energías Pedro de este cuerpo, de otros cuerpos yo te voy a ayudar recoge todas tus energías recoge todas tus energías de esta época o de otras y vete en paz hermano que la paz del universo te acompañe Isabelita, ayuda a Pedro a que se vaya la luz envuelve la luz blanca él solamente te acompañaba porque te sentía que estaba solita daré las gracias también ¿蓬o? Y ya está. Bien, ahora todo ese espacio que ocupaba Pedro, llénalo de luz. Y también puedes poner algunas flores o unas muñecas, o tal vez un triciclo. Beso bonito. Estás feliz, ¿verdad que sí? Sí. Claro. ¿Y qué estás poniendo ahí, Isabel? Un café. Eso, qué bonito. Pon todas las florecitas que a Isabelita le gustan. Y también pon muñecos. Y como ahí todo es posible, puedes poner un parque completo de diversiones y muchos amiguitos. Para que ella se divierta mucho. Y ya está. Y dime, ¿estás feliz? Sí. Bien hecho. Buen trabajo. Buen trabajo. Gracias. Y dime que me quieres platicar de ahí. ¿Quieres hablar con Ricardo? Pregúntale si se encuentra bien. Ya hablamos del perdón y de lo que significa. ¿Quieres perdonar todo eso que pasó entre ustedes? ¿Las veces que te lastimó? Sí, habla con él entonces. Gracias. 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 ¿Qué es el esposo tiene que ver con ella? ¿Se entienden? Sí. 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 ¿Te vas siguiendo? Sí. ¿Y con qué te vas a matar Débora? estás corriendo ¿ya lo hizo? ¿y cómo te mató, Débora? me pego la cama ¿con qué te pegó? no sé, un paro muchas veces ¿puedes ver tu cuerpo ahí? mis niños mis niños, mis niños ¿cuántos tienes, Débora? tres observa sus ojitos y dime si están presentes en la vida actual ¿cuál de Isabel? ¿cuál de Isabel? Débora, ¿hacia dónde vas? no me quiero ir, estamos duro por mis niños sí no me quiero ir los ojos de tu esposo ¿a quién corresponden? mi papá ahora congela esa imagen ahí Isabel, congela esa imagen ve a Débora ahí en el suelo ve a esa mujer mala ahí revisa toda esa imagen revisa toda esa imagen haz un puente a la vida actual de Isabel ahora comprendes ahora comprendes, ¿cierto? bien bien ahora descongela esa imagen y vuelve ahí ¿estás dispuesta a perdonar a esa mujer? ¿estás dispuesta a perdonar a tu esposo, Débora? bien perdónala y también perdona ya a tu esposo, Débora por esa infidelidad tus hijitos aquí están contigo te siguen acompañando el universo te premió ¿te da gusto de eso? claro agradecele al universo la oportunidad y dime tus hijos ahí, Débora, ¿cómo se llaman? uno es Ángel Ángel ¿y a quién la vida actual quién es? Enrique son hombres son hombres son hombres y de otros hijos Adrián ¿y Adrián quién es en esta vida actual? Ángel Alexa ¿y Clarisa quién es ahí? ¿y Clarisa quién es ahí? ¿y Clarisa quién es ahí? Ahora dime, vas a la luz, ahora ya que perdonaste a esa mujer mala. Sí. Excelente, bien hecho. Sí. Y dime, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, si el universo lo permite, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? ¿Qué es lo que te encuentras en la luz? ¿Qué es lo que te encuentras en la luz? ¿Y qué fue lo que fuiste a aprender? ¿Qué es lo que te encuentras en la luz? ¿Qué es lo que está pasando en la luz? no me dejaste ella no me dejó desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a Isabel? 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 ¿quieres compartirme el mensaje que te dio o solo es para ti? ¿qué mensaje le quieres dar a Isabel? 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 ¿qué mensaje le crees? ¿qué mensaje le quieres dar a Isabel? Súper bien Terminó, ¿verdad que sí? Sí ¿Te imaginas que esto iba a ser así, Isabel? No ¿Qué idea tenías tú de la hipnosis? Tú estuviste en la charla que di ese día Sí ¿Y cuál era tu idea de cuándo ibas a venir aquí, de lo que íbamos a hacer? No me imaginé que tan profundo podías llegar No, no sabía yo que podías llegar tan profundo ¿Tan profundo? ¿Recuerdas de qué año es la vida de Débora? Mil setecientos Mil setecientos cuarenta Esto es lo que hace la hipnosis Normalmente las malas relaciones, las relaciones conflictivas Tienen un origen ahí, en otras vidas Y cuando vas a ese momento Y perdonas, sanas eso Y ya regresas bien Tranquila Resolviendo lo que se quedó allá pendiente Y el universo le da la oportunidad a tu mamá De que repare Lo que pasó allá En mil setecientos Pero no aprendió la lección No Mi mamá Pero hoy tú hiciste algo muy bonito Cerraste, terminaste ahí el ciclo Lo había hecho Consciente No lo había hecho inconsciente Porque sí Yo muchas veces Necesitaba saber de dónde venía No me encontraba yo De dónde Tanto coraje Tanto odio Me imaginaba que Pues no sé Me imaginaba que en otra vida Mi papá y yo habíamos Tenido alguna relación Porque No le encontraba otra Explicación Explicación a tanto celo Y ahora ya entiendes muchas cosas Sí, o sea, cuando estaba chiquita No entendía Nomás sabía que me pegaba Pero no sabía por qué O por qué me decía cosas feas Ya cuando empecé a crecer Tuve mi matrimonio que no funcionó Este, no, no funcionó Traté y traté Pero nunca pude quererlo Este, no sé si por qué No terminé Mi relación A lo mejor esa Con mi papá acá Se acabó así No podía empezar algo Otra cosa No sé No lo pude querer Pero me dio tres niños A lo mejor que Me estaban esperando desde entonces Se estaban esperando Te das cuenta Qué bonita Qué bonita, ¿no? Sí ¿Verdad que sí? Sí, porque ellos me dicen Ellos me dicen mucho Que 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 Siete que me quieren De De no saben De cuándo Y yo Yo también Pero no sabíamos Ya lo entiendo Ya lo entiendes Muchas cosas ¿Verdad, Isabel? Sí Quisieras compartir tu experiencia, Isabel Creo que pudiera ayudar a muchas personas Entenderían muchas cosas Sí, por favor ¿Qué consejo darías tú a una persona que viene así como que Ay, qué es la hipnosis y qué hacen o qué Con esas dudas de siempre Sí Es un Es un sueño Profundo Pero de tu inconsciente No de tu consciente Porque te estoy escuchando Estoy Sintiendo No tengo Control sobre mis movimientos Pero sí lo siento Cuando movías las manos Sentías que las movías Sí, sentía Pero no No Pero se movían solos O sea, sí, verdad No estaba consciente De lo que O sea, me movía inconsciente Pero estaba consciente Que las estaba moviendo Este Cuando corría Sentía que se movían mis piernas Pero no estaba yo moviéndolas Sino que se estaban moviendo Entonces es un Muy vivido, ¿no? Sí Pero con O sea, pero no estás Ida O sea, no estás ida Estás sintiendo todo Es mentira que no sientes O que Que no Si sientes todo Se siente bonito Ir hasta Hasta Tan, tan, tan Tan atrás Y una experiencia bien Liberadora, ¿no? Sí No nos damos cuenta Cuánta paz Trae el perdón Y no nos damos cuenta Que desde Tiempos atrás No hemos perdonado Y ahí lo traen Cargando Es un costal muy pesado Ay, muy pesado Muy pesado Ajá Ahora ya estás lista Ahora ya estás lista Para tu segunda etapa de vida Sí Quiero un esposo Quiero un esposo Sí, claro que sí Sí Ahora sí ya estás lista Ahora sí ya cerraste Lo que tenías que cerrar Sí ¿Verdad? Sí Ahora Esa información Que la tenga el universo Para que se encargue Y se confabule Y llegue Sí ¿Verdad que sí? Sí ¡Ya es tiempo! Sí ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí, Isabel? Ah Una media hora, yo pienso ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí, Isabel? ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí, Isabel?